Yo me llamo Tarzana y la gente me dice como es El rey de la selva Hoy Jane es perfecto gracias a sus raíces Como es El rey de la selva Ando con mis leones, casando los siervos Como es Sausage Honey Honey Where is sausage? I don't know There There? Mm-hmm Sausage Basta Allo banana 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 Oh What a male Mm-hmm Sweetie Yum-yum Oh Wow Burger Yum-yum Mm Ha 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 Fake burger Fake Ha 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 Oh Oh Hundred dollars Billionaire Billionaire Ha 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 You take my life for granted Say a bunch of stuff you never meet yet Yeah Yeah Oh Oh ¡Mmm! ¡It's my candy! ¡No! ¡Hoo! ¡Hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo-hoo! ¡Honey! ¡Mmm! ¡Ostin! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nom-nom! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Honey! ¡Mmm! ¡It's again! ¡Getting closer to just being nothing else! ¡Ah! I'm a sucker for your love! ¡Even though it's kinda toxic! ¡Hoo-hoo-hoo-hoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Left! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!